El balón ha pegado en el palo Y luego se ha colado en la portería A mí no suerte, hace un pelín por lo menos Podría haberla escupido hacia afuera, eso está claro Pero ¿qué quieres que te diga? Yo prefiero que haya goles Aquí podemos contemplar el gol Desde otra perspectiva